El primer caso de crímenes de guerra que investigará la Fiscalía General de la República tras la derogación de la ley de amnistía es contra los que supuestamente provocaron la caída de un avión de la Fuerza Armada en Lolotique, San Miguel. A las oficinas policiales ya llegaron las órdenes de captura contra los acusados. No recuerdo ahorita los nombres porque no son personas muy conocidas, por lo menos para mí o para la opinión pública. No tengo a la mano los nombres, pero sí efectivamente recibimos tres órdenes de captura que nosotros tendríamos que estar buscando a las personas para detenerlos. En el hecho ocurrido en 1991, fallecieron tres asesores estadounidenses, quienes supuestamente estuvieron detrás de ese operativo fueron grupos de guerrilleros del oriente del país. Por otra parte, se conocieron más detalles del asesinato del agente Víctor Díaz, ocurrido en la colonia La Campanera, en el que participaron varios pandilleros de las 18 sureños y un pastor evangélico quien supuestamente fue el encargado de trasladar el cuerpo desmembrado hacia el kilómetro 21 de la carretera de Oro. Lo capturamos y al entrevistarlo, él reconoce que, y dice inicialmente, obviamente, dice, sí, yo lo fui a recoger porque me pidieron, pero yo no sabía que contenía, no sabía que iba a ir. Ya más tarde, en la entrevista, él dice, no, cómo no, ya él tenía pleno conocimiento de qué es lo que estaba pasando. De acuerdo al titular de la corporación, el líder religioso de quien se desconoce el nombre llevaba de copiloto a su hermano. Ambos serán acusados de homicidio agravado, mientras continúan las investigaciones para dar con los homicidas que se perdieron del ojo policial en Popotlán. ¿El pastor no era pandillero? El pastor había sido pandillero, presumiblemente se había retirado, ¿verdad? Pero parece que no. El director Ojo Warpoto asistió a la alcaldía de Quetzaltepec para escuchar y compartir los avances en materia de seguridad. Ahí resaltó que hasta la fecha, a nivel nacional, se registran 1.980 homicidios, 40% menos que en 2016. Uy, chicas, pero tener 10 homicidios al día es un montón. Sí, claro, claro. Pero, caramba, el primer trimestre del año pasado lo cerramos con un promedio de 22 homicidios al día. Usted es claro, a veces quien solo habla, habla bonito, ¿verdad? Pero trabajar para lograr esos niveles de reducción. Reiteró que los enfrentamientos entre policías y pandilleros se han incrementado. 295 en lo que va del año. Estos han dejado 298 muertes de supuestos pandilleros. Los cuatro de ayer sumaron seis muertes más. Y tampoco vamos a negar que vamos a hacer las acciones necesarias para que nuestro personal tenga mayor capacidad de defenderse. Y si ustedes me lo preguntan, les tendré que responder sí. Para fines de este año tendremos más pistolas, tendremos más fusiles, tendremos más chalecos y tendremos mayor capacidad tecnológica. Para el noticiero, Wayne Hernández.